usted pueda sacar el valor de lo que realmente se requiere por cada uno de los bienes o servicios que utilice. Claro, entonces nosotros no tendríamos ningún fallecido por paquete ni de cremación ni de inhumación, todo sería en el desagregado. En el desagregado, porque al final del desagregado se consolida esa información y sale dos columnas, una columna de gastos totales por inhumación, gastos totales por cremación. El que lo hizo fraccionado se acumulará, el que lo hizo solamente por paquete se acumulará en los paquetes. Punto. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Córdoba de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud de ICA. Mi consulta sería que nosotros como unidad ejecutora estamos asumiendo los gastos de sepelio de las personas que fallecen por COVID con nuestro presupuesto, ya que el SIS no ha transferido ni un presupuesto hacia nosotros. Mi pregunta sería, después de registrar la proyección a diciembre, ¿cuándo sería la transferencia que nos realicen? Caballero, nuevamente le indicamos, estamos tratando exclusivamente el tema del registro. Mientras más rápido registre esta información, más rápido el MINSA lo va a transferir al SIS para hacer la transferencia. Nosotros ahorita no podemos estimar una fecha porque no sabemos cuándo vamos a tener esta información. Y no va a depender de uno, va a depender de todos que registren. Porque va hasta uno solo que no registre, si no le ponen una fecha a tope, pues digamos va a quedar abierto. Ese va a ser un procedimiento que se va a comunicar en forma explícita, indicando el mecanismo de cómo se va a registrar. Pero ahorita no tenemos fecha porque no sabemos en qué fecha se iba a recibir esta información. Doctor Carlos, buenas noches. Hola. Doctor. Hola. Sí, diga, buenas noches. Doctor Carlos Pamela Zapata de Cusco. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Si bien es cierto, necesitamos la creación de los usuarios para poder crear el F601, 2 y 3. Entonces, agradeceríamos, por favor, que cuando el MINSE haga la creación de los usuarios, nos comuniquen a los jefes de las unidades de aseguramiento de las diezas para hablar con nuestro director, toda vez que los directores regionales o los directores de las unidades ejecutoras no están participando en esta reunión. Entonces, sí, por favor, a través de las unidades desconcentradas, remitirnos la confirmación de la creación y a quiénes han creado para poder hacer todo el procedimiento. Y va a depender los plazos para ingresar esta información de la creación de esos usuarios. Entonces, ahí no sería como la doctora Cecilia Má ha indicado, que eso lo tendríamos hasta el día martes. Estamos supeditados a la creación de los usuarios. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? A ver, a ver, por favor. ¿Estaba la señora Redzi o señor Redzi? No sé. No, hay que ser coordinada. Buenas noches. Buenas noches. Redes Salud, San Ignacio, Cajamarca. Ok. Una consulta. Adelante. Con respecto a las empresas o funerarias que nos dan los servicios, en San Ignacio solamente contamos con dos. Se podría también considerar dentro de las empresas a las municipalidades, porque ellos son los que nos están vendiendo los nichos. Y otro, con respecto, tenemos distritos que sí están alejados de la provincia, ¿no? Y qué tan factible sería que una carpintería nos brinde el servicio del ataúd y traslado. Bueno, bien, muy buena pregunta, porque esta pregunta va amarrada, digamos, a lo que está reconociendo el CIS, y a la situación y a la realidad que hay en las regiones. En primer lugar, digamos, lo que ustedes deben tener bien claro, ¿qué es lo que el CIS está reconociendo en el procedimiento, en la prestación económica de ese pelio COVID? ¿Ya? Para el caso de cremación, el mismo proceso de cremación, el ataúd, el traslado, la urna, todo eso es lo que está considerando para la cremación. Más de eso, no, porque eso es lo básico. Más de eso, no, porque eso es lo básico. Y eso es lo que estamos queriendo, que sea el aplicativo desarrollado por OptiMinsa justamente es capturar esta información para poder tener un estimado de los gastos que van a realizar de aquí hasta diciembre de forma proyectada. Y esto no quita pues que si se agota el dinero, pues tengamos que seguir, digamos, haciendo las referencias, sea prospectiva o retrospectiva. O sea, el CIS al final y al cabo va a tener que reconocerlo al 100% dependiendo, digamos, que existe el sustento documentado. Y la última opción, digamos, es qué pasaría, digamos, sin un carpintero. También en el aplicativo del CIS, que muy pronto vamos a ponerlo en producción, si estamos considerando estas situaciones porque no podemos ser ajenos a nuestra realidad. Hay zonas altoandinas y amazónicas donde realmente ni siquiera pueden emitir comprobantes de pago. Al similar, digamos, como se ha hecho con el superio regular que tenemos, pues se aceptará una declaración jurada, ya, indicando. Y ahí pues tenemos que siempre ir a la presencia de la veracidad de la información y que después, al momento de la supervisión financiera que realicemos, pues verificaremos la idoneidad de esa información. Ya, si se está considerando este tema. Gracias. Buenas noches. Salud, buenas noches. Salud. Buenas noches. Buenas noches, señor Jonathan. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, señor Jonathan. Jefe de la Unidad de Seguros del Hospital Víctor Ramos Guardi, Buenas. Una consulta, mire, lo que pasa es que como se va a registrar los gastos que se han realizado desde el mes de marzo, ¿no? Buenas noches. 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 Gracias. 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 Y le estamos escuchando. Doctor, buenas noches. Doctor Reyes, disculpe, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, le estamos hablando. Sí, por favor. Está hablando el señor Jonathan. A ver, por favor, el señor Jonathan, por favor, haga su pregunta. Bueno, la siguiente persona, ¿alguien más que quiere hacer pregunta? Buenas noches. Rubel Castillo, amigo, buenas noches. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Nosotros no hemos recibido ninguna transferencia hasta la fecha. Y según el memorándum número 6 del CIS, indica que se podía hacer notas de modificación presupuestal. Y nosotros hemos tratado de proceder a eso para que se cubran esos gastos de mayo hasta la fecha, ¿no? Que ya tenemos un buen gasto. Y sin embargo, el gobierno regional nos rechaza esa nota de modificación presupuestal. Nosotros queremos ya subsanar esto toda vez que esta ponencia ya es para una proyección. Y yo no creo que nos van a considerar de los meses anteriores. Nosotros necesitamos ya que se ejecute la devolución o el pago de este servicio. Gracias. Bueno, en este caso no va a ser el pago del servicio, sino va a ser una transferencia prospectiva. Gracias. 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 Bien, mire, en primer lugar, tenemos que tener bien claro las normas que se han emitido, ¿no? El decreto de urgencia 039...